Vamos a conocer un poquito más de Francis, este gran artista que ha hecho con su espectáculo. Ha pasado por muchos países y creo que podemos conocer muchas cosas acerca de él o de ella, como usted lo quiera ver. Vamos. ¿Te quedas? Gracias. Pues qué tal que ahora estamos en el detrás del show de Francis 2007. Entonces vamos a tocar a ver si alguna de las chicas nos puede abrir y nos pueda atender. Oye, si es así, por ejemplo, ¿tú tomaste clases de maquillaje o algo por el estilo o con la práctica? Mira, con la práctica creo que cuando trabajas en este tipo de área del travestismo, tu mismo personaje te lo va pidiendo. Francis, lo que me impresiona es como tu cutis. ¿Sí es cierto que te bañas con leche de burra? Sí, sí es cierto, sí es cierto. A Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, ¿a cuál haces primero? A Gloria Trevi. ¿Y cuál es más difícil? Alejandra Guzmán. ¿Por qué? Por el cambio de maquillaje. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! Y hasta pica como por aquí una cosa. ¡Cala! Para que veas que sufrimos mucho, ¿eh? Aquí estoy caracterizando ahorita a Alicia Villarreal y este Thalía. ¿A las dos? A las dos. Ah, pues está perfecto. ¿Qué haces? ¿Te pones almohadilla? Un poquito de relleno para que nos veamos. ¿Verdad? ¿No más? Sí. Sí, sí, ya sabes que es el chiste de la transformación. Pues para mí es una responsabilidad, yo quiero seguir pues todo el tiempo que Dios y el público quiera, pero eso sí, quiero tener un gran final. Eso, pues muchas gracias mi querido Francis y vamos a ver el show. A ti le gusta tu vida, claro que sí. Que te divierta y es un gustazo que estés aquí con nosotros. Ay, muchas gracias. Bueno, vamos a recibir con 25 años de carrera un excelente trabajo todas las noches a nuestra querida amiga Francis. Le damos un aplauso. Gracias, porque muchas felicidades. Gracias a ti. Y tenemos muchas preguntas. Ay, divina, divina. Fuertes, sabrosas. Bueno, yo voy a ir por partes. A ver. Ay, Dios, hay que tenerle miedo. Muchas personas, o sea, sobre todo las mujeres que ya están casadas, tienen dudas acerca de sus parejas. Entonces, ¿cómo una mujer, es un ejercicio, se puede dar, porque cuántos hombres hay que parecen y no lo son? ¿Cómo puede una mujer a través de los años descubrir que su pareja le gusta el caldo de oso? ¿Qué mejor que tú? Cuando empieza a sentir que los zapatos le quedan guangos, ¿sí? Cuando nota que empiezan a desaparecer sus panty medias, ¿sí? ¿Se ponen la ropa del...? Pues me imagino que por ahí empiezan, ¿eh? Ese sería, o sea, cuando se le pierdan los calzones a la señora, allá. Bueno, si se le pierdan los calzones a la señora, pues se le pueden perder por muchos motivos, ¿eh? Sí. Yo he perdido calzones y no precisamente para prestárselos al galán. Sino para regalárselos. No. Los he perdido por ahí. ¿Hay alguna señal, alguna señal así que digas, por más que parezca? Porque ¿cuántos van a los shows? ¿Cuántos van y parecen y no? Dinos la neta. Bueno, la verdad. Es horario nocturno. ¿Tampoco te da pena? Bueno, no, pues no sé. La verdad, cada quien tiene sus gustos, su personalidad. Incluso fíjate que hay muchos hombres que gustan vestirse de mujer y sin ser gay y sin ser travestistas, ¿eh? Y pues sienten placer al usar ropa femenina. O sea, que si me ha mi marido vestido, no me preocupo. No, no te preocupes, no. Es muy normal. Es muy normal. Al contrario, se prezan los vestidos y las cosas. Los maquillajes, tú lo arreglas. Es una fantasía. Es como los niños. Hay muchos niños que les gusta que han usado los tacones de la madre y las cosas no significa que sean homosexuales. O sea, es un cierto jugueteo. ¿De bigote y todo y de tacón? ¿Por qué no? O sea, está de acuerdo, no sé, el público está de acuerdo que el hombre se vista así de... Y dice aquel, sí, sí, sí. Ya te vio. Ay, sí, de vez en cuando, sí. Entonces, te pregunto porque la experiencia es lo que hace que una persona sepa un poco más, ¿no? Mira, date cuenta, por ejemplo... En serio, en serio. Vamos a romper un poco la broma y quiero que me hables en serio. Bueno, órale, pues. Mira para Halloween. ¿Cuántos, cuántos señores no se dicen de mujer? Habiendo tantos disfraces tan ingeniosos y se dicen de mujer, ¿no es cierto? Es cierto. Para los carnavales, ¿cuántos disfraces ingeniosos? Ah, no, se dicen de mujer. Y se la vuelo, ¿eh? Ah, y además lo hacen en serio, quiero que sepas. No nada más es ponerse la peluca. No, van al salón a que los maquillen, los peinen, los depilen. Lo hacen con gusto, sí. ¿Les gusta que los depilen? Sí, lo hacen con gusto, lo hacen bien hecho, pues, ¿sí? Entonces, no es una causa para que... Entonces, ¿me puedo vestir de vieja? Oye, entonces, ¿no es un motivo para que dude la mujer porque a esta persona le guste pintarse, ponerse ropa, así? Bueno, mientras no lo vea con un novio, pues todo está bien, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabe uno ahora? Porque cada vez es más complicado con esto de las operaciones y las transformaciones. Cada vez los hombres que quieren lucir como mujer lucen hasta más femenina que una mujer. A veces no te das cuenta de la diferencia. ¿Cómo ves al hombre cuando van en el coche por estas avenidas donde están muy glamorosos? Y yo paso y juro que son mujeres. Y hay gente que me dice, no son mujeres, son hombres. Y yo no noto la diferencia. ¿Hasta dónde está la operación? O sea, hay seno... Bueno, yo creo que cuando eres mujercita por elección tienes que cuidar más los detalles, ¿no? Para empezar. Y hay gente que definitivamente sí decide llevar su vida ahora sí plenamente como mujer. Y es cuando recurren a operaciones, a... Pues ahora sí, depilación, hormonas, etc. Y pues afortunadamente ese no es el caso de ninguno de nosotros, ¿eh? Ok. Vamos. Si el alma tuviese sexo, ¿tu alma es femenina o masculina? Pues yo creo que femenina. Sí, pienso que femenina porque no sé, la sensibilidad, el haberme criado con tres mujeres, mi abuela, mi tía y mi mamá, todo eso yo pienso que es lo que me hizo, pues ahora sí que un niño muy femenino. Y si del cielo te caen limones, pues ya sabes, aprendes a hacer limonada. Vamos a ver tu trayectoria artística porque al final es lo que venimos a ver. Sí. Yo quería preguntarte acerca de los shows porque ahorita estábamos viendo a la mapacha que estaba ahí tras bambalinas y preguntaba, bueno, ¿cuáles son las artistas que más imitan? ¿Qué tiene que tener uno como artista para que sean imitados? Porque el caso son Thalía, Shakira, ¿qué tienen en común esos personajes? Bueno, más que nada la admiración que le tenemos a las artistas y querernos sentir un ratito ellas arriba del escenario. Todos son hombres los que están ahí. Todos. ¡Mira aquí, coche! Mira, qué bueno. ¿Aquí qué? ¿Quién es? Thalía. Mira la cinturita. Oye, ¿y esos cuerpos qué? ¿Los moldean? Bueno, usamos muchos truquitos, nos sabemos muchos trucos, pues ya tantos años de trabajo, pues la experiencia. ¡Mira, Juanes! Sí. ¿Cuántos personajes tienes, Francis? En total son como, ahorita son como 12, 12 personajes, ¿sí? ¿Hay algún truco en especial que tú podrías compartir con nosotras las mujeres para vernos más femeninas? Eh, pues yo creo que sí. Aquello que te conté. El busto. El busto, sí. ¿Sí? ¿Se puede uno ver con una talla mayor? Claro que sí, claro que sí. Yo tengo de, uy, de diferentes tallas. ¿A poco? Depende del personaje. Depende del personaje. Por supuesto. ¿Te lo muestro? Se van a desplazar con... Bueno, ven, vamos a mostrar otra cosa. Ven, ven, vamos para acá. Vamos con mi comadre, la Chupitos, que nos va a preparar algo para... En la noche que estamos... Siempre en la noche se antoja como un traguito, cotorrear. ¿Y qué mejor tener un barman como la Chupitos? Chupitos, conoces a Francia. Ay, como no, mi hija. Con la coración, respétame. De atrás tiempo. No tan confianzudo como tú, pero si la corrasco a mi hija. ¿Qué vamos a tomar el día de hoy, mi querida? Hoy, mantas, estoy bien contenta, carnalas, porque vamos a preparar bebidas afrodisíacas. Así que, por favor, con un poco conocedor, saquen su libretita, mi reina. O sea, que con esto el marido y la señora toma chango tu virote. Ojalá, Dios, Dios quiera. Dios quiera. Ponga una veladora, señora. Porque luego, aunque pongan veladora, si el señor dice nada, es nada. ¿Por qué el señor? Pues porque depende mucho de ustedes, mis niños. ¿Y las mujeres no? Ay, pues ni modo que uno solita. También. Bueno, también. También. Dijo la niuca, sí, dijo la niuca. Ok, afrodisíacas. Tal vez afrodisíacas están de acuerdo que siempre terminan en piquete, ¿no? Sí. Bueno. No, con piquete, no terminan en piquete. Tienes razón. O sea, pero en este caso puede ser con piquete de alcohol, carnalas. Ojalá, ¿qué te va a hacer? No, vamos a empezar con piquetito de alcohol. Vamos a hacer... ¿Y le mete el dedo a la copa, por favor? No, pero es que, este, mira, es que agitador. No seas conchila. Es que son afrodisíacas. ¿Tienen que llevar la hormona en el dedo o qué? Sí, la afrodisíaca es sexy, así. ¡Qué guácara! ¿Por qué, compadre? Tú me tienes que ayudar a esto que vamos a hacer. ¿Qué hago, compadre? Esta bebida, vamos a empezar con la bebida del beso. ¿Bebida del beso? ¿Pone usted muy atención? Bebida del beso. Ay, ayúdame, porque es vodka con vodka. ¡Ay, qué va mucho eso! ¿Qué compiste? ¿Quién compró ceviche? ¿Les gustó vodka con vodka? A mí me gusta más vodka arriba y vodka abajo. Ah, sí, es verdad. Bueno, el vodka es una bebida que se ha puesto de moda entre los señores, porque no deja rastro, ni huella. Puede llegar hasta atrás que no te entera por el aliento. Termina con el tacón en el techo. Tiene razón, tiene razón. El tacón ya lo termino acá. Ah, luego también vamos, no sé si te gusta el... ¿Te has aventado un vampirito? Ah, también. ¡Oh, con todo respeto! Que si me ha aventado... No existen los vampiros, ¿cómo me lo voy a aventar? Ay, ese te lo recomiendo mensualmente, nada más. ¿Por qué? ¿Quién es el vampiro que lleva jugo de tomate el cat? Ahí está, mira, tú eres el cochino. ¡Eres un cuarco! ¡No, madre! ¡No, es un cuarco, comadre, cuarco! No, no, es porque es tu cumpleaños abusas. ¿Qué es lo que quisiera? ¿Pero qué es?